Música Versiando a ritmo de vallenato recibieron en necesar a la ministra de educación Gina Parodi Los versos del amor a amor enmarcaron el reconocimiento que la jefa de la cartera educativa rindió a los padres de los 154 pilos del departamento Música El presidente se ha fijado tres metas que es dejar a Colombia en paz, con equidad y el más educado Yo creo que este programa reúne los tres elementos Esto es paz, esto es equidad, esto es igualdad de oportunidades y al mismo tiempo pues es educación Música Ingeniería civil, derechos, psicología e ingeniería industrial son las carreras que más eligieron nuestros pilos para estudiar en las mejores universidades del país Con mucha emoción y gratitud por recibir esa gran bendición Él está estudiando en la Universidad de AFIT en Antioquia, en Medellín, estudia geología Emocionadas y felices, así se mostraron estas familias al compartir con la ministra Parodi sus historias de lucha y perseverancia en busca de equidad Mami, gracias a Dios, gracias a Dios Yo dije, ¿qué pasó? Mámeme, yo llegué a donde, o sea, a los de las 10.000 becas Nos abrazamos todos, mis hijos somos cuatro, mi esposo no estaba ahí, yo enseguida cogí, lo llamé Creo que es el primero de mi familia que va a llegar a ser un ingeniero civil y yo estoy seguro que primeramente confiando en Dios y yo sé que el gobierno nos ha respondido, así será Gracias a usted, así conseguimos paz en Colombia, con educación Él dice que la felicidad no le cabe en el cuerpo de estar en esa universidad La correría por tierra vallenata llegó hasta el sector de Villa Jaidí donde se inauguró el colegio Andrés Escobar Escobar que beneficiará a 1.080 estudiantes Todo esto que es posible que todas las personas que no puedan estudiar Este es la mejor oportunidad del mundo Se siente uno como que tiene más ocupaciones, mucho mejor tiempo Cuando uno ve el inglés, que uno a veces dice, no, es muy difícil pero en realidad es lo más fácil Que se está pudiendo llegar con una educación de calidad, en valores no es sino ir a cualquiera de los salones Ahora pueden ir ustedes para ver cómo estos niños que vienen de comunidades marginales muy difíciles pueden tener un ambiente sano en el cual ir creciendo y yo pienso que esto es lo que construye paz Somos una comunidad y como todos necesitamos también colegios que lo apoyen a uno y que lo ayuden a seguir adelante Y yo lo que quiero invitarle a los colombianos es que apoyemos a la educación es lo más importante Yo le deseo a todos los niños de Colombia, a todas las personas que apoyemos esta causa, la educación, el mejor saber En el Cesar con educación estamos construyendo un nuevo país Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación aru.com Ángel Ángel